bienvenidos chicas aquí trayéndoles este vídeo miren de halloween se puede decir si son uñas de halloween este les haciendo aquí las uñas a mi hija a mi hija perdona mi amiga este ya las quiso miren en negro y con con marmoleado no es no están muy complicadas ni están muy muy así como muy elaboradas porque nomás es negro marmoleado y luego este son unos cuantos en una en una uña a ella le gusta mucho que le ponga el diseño en el dedo malo en el dedo del medio en una uña le puse unas calaveras y un cristal y en la otra mano le puse un es un sticker un tattoo de agua de una calavera y que dice entonces éste fue lo que le puse nomás es de diferencia pero las dos manos éste son diferentes en el aspecto del diseño del medio pero igual éste tienen tienen negro y gris y mar el gris y marmoleado así que pues las dejo viendo el vídeo chicas no las enredo más el vídeo habla por sí solo se explica mejor que yo pero éste así que aquí se los dejo así que está un próximo vídeo la saludo mucho y feliz martes bye chicas cuídense mucho y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!